Santa María Mater Dei, Santa María Mater Ecclesia, Santa María Salusco. Santa María Mater Ecclesia, Santa María Mater Ecclesia, Santa María. La jurisprudencia a la hora de nuestras sentencias, sobre todo la jurisprudencia de la Rota Romana, pero haciendo un parámetro también con lo que sería la jurisprudencia para España del Tribunal nuestro de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Es verdad que es un tema que no es fácil porque hay que debatirnos en muchos momentos sobre cómo descubrir qué es lo específico y exclusivo de los pronunciamientos de nuestros tribunales. Señor decano, miembros del Tribunal de la Rota, de la Enunciatura Apostolical de España, alumnos que reciben el título de la Rota hoy, amigos coros. Es verdadero, propio de los pequeños, para saber distinguir lo que es justo y verdadero. Es con la confidencia lo que es más conveniente. Ver lo que de verdad es más importante es saber así evitar los errores, muchas veces papales, y uno lamenta toda su vida. Aunque es cierto también que la misma sabiduría divina nos hace capaces de encontrar el remedio, la solución o la salida a las situaciones difíciles. Por muy complicadas que sean, pero siempre por el mismo cóndor, la cruz, la paz, fuerza y salida de la vida de Dios, como nos enseña San Pablo. Como los señores votos para los miembros del Tribunal que unen ahora la inauguración del año judicial, el futuro para todos ustedes que reciben hoy el título Rota. Gracias, señores, señores abogados, por esta disponibilidad ahora acreditada para actuar ante los tribunales eclesiásticos en España. Para nosotros, lo que nos llamamos en la Iglesia, la ley suprema. Para ello, les ayento a contribuir con su servicio a la justicia de esta heredad, a la que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Enhorabuena a todos los laureanos de este curso y también un buen dedo hacia la resolución del siglo. Muchas gracias. 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 Gracias.